Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Estoy muy seguro de que ya todo el mundo conoce la saga de Slendytubbies. Más que nada porque fue uno de los juegos gratuitos más populares del 2012. Y todo esto fue gracias a que los youtubers de esa época lo subían mucho a sus canales. Pero también porque en la época, no muchos recordarán, pero había una tendencia con hacer juegos de terror. La cual fue desencadenada por Slenderman. Esto provocó que en el 12 de diciembre de 2012, se lanzara por primera vez Slendytubbies. Un juego que sin duda superaba el terror de Slenderman pese a su idea humorística. Ya que literalmente el bicho estaba tan bugeado que se teletransportaba por toda la pantalla mientras te hacía un Skari screamer junto a Skari. Que a ver, si bien hoy en día nos podemos reír de este grito porque es bastante absurdo. Antes era como estar en el medio de un campo de la segunda guerra mundial. Este juego, para el que desconozca su origen, está inspirado en una serie para niños llamada Teletubbies. La cual fue lanzada en 1997. Donde la historia consistía de cuatro bichos raros llamados Teletubbies. Donde cada uno de ellos posee un televisor en el estómago y como antenas en la cabeza distintivas. Además de, bueno, los tipos de colores que tiene entre los cuatro. Pero más importante es que tenían un sol bebé. Lo odio a ese puto bebé de mierda. En la serie tenían que comer una especie de sopa llamada Tui Papilla. La cual le daba esta máquina de acá llamada... Máquina de Tui Papilla. La cual habitaba en la casa principal, la cual parece el búnker del Pentágono. Pero volviendo a Teletubbies. Si bien este juego simplemente consistía de, bueno, buscar Tui Papilla y comerte un Jampescare. Ustedes saben que yo no haría un video de este juego si no tuviera lore, ¿verdad? Porque sí, el Teletubbies tiene una historia muy rara. Porque desde el 2012 hasta la segunda entrega que fue sacada dos años después de 2014. No había nada de lore. Aunque hay un par de detalles importantes que les voy a mostrar más adelante. Pero antes de indagar en el lore, quiero hablarles sobre... Algo que se conoce como Lost Media. Y con esto me refiero a, básicamente, los primeros dos Teletubbies. Incluyendo alguna que otra cosa. Porque sí, esto, gracias al creador del juego llamado Seoworks. Fue completamente eliminado solamente para dejar el Teletubbies 3. Que ya van a ver por qué. Sin embargo, es posible jugar la beta de Teletubbies B2. Y aunque este juego, bueno, ya lo deben conocer porque es bastante simple. Les voy a explicar un par de puntos que son claves para el lore. En el mismo, somos unos Teletubbies completamente desconocidos. Que tenemos que buscar las 10 Teletubbies papillas mientras escapamos de... Tinky Winky. Les juro que no puedo creer que está hablando de los Teletubbies de forma tan seria. El cual es una amenaza para nosotros hasta que el juego finalice. Pero aún así, dentro del mapa y el juego podemos ver varias cosas o sucesos completamente desconocidos. Las cuales nunca se nos es explicado mientras jugamos. Para empezar, nosotros somos conocidos como el Teletubbie blanco. De momento, simplemente vamos a ser conocidos como ese. El cual es el personaje principal de este juego. Y tiene una característica bastante interesante. Y es que tu piel está hecha de una especie de textura de leopardo o vaca. La cual era el sombrero de Dipsy. En la serie original de los Teletubbies. Pero aún así, los Teletubbies blancos no poseen ninguna antena. Y seguramente te estarás preguntando. ¿Quién mierda es Dipsy? Starlight nací en 2011. ¿Qué voy a saber yo? Porque sí, a ver, no creo que la mayoría de acá sepan o se hayan visto una serie que salió en 1997. Pero aún así, los personajes te los voy a explicar en relación al juego. Y obviamente sus características y personalidades de los Teletubbies. Para que entiendan por qué fueron creados así. Dipsy es un Teletubbie terco y egoísta. El cual la mayoría de las veces se va a negar a estar de acuerdo con las ideas del grupo. Y es la segunda víctima que el jugador se encuentra. Porque sí, vamos a encontrarnos a varios Teletubbies muertos por toda la isla. Incluyendo una secuencia de imágenes. En donde los podemos ver muertos y llenos de sangre también. Dipsy era mejor conocido como el Teletubbie verde. El cual se le llamaba así por su antena puntiaguda. Aunque no tiene relevancia las antenas, ¿ok? Al mismo, podíamos encontrarlo en la casa principal de los Teletubbies. Aunque este estaba decapitado y acostado en un montón de sangre. Con su cabeza al lado de su cuerpo. Y bueno, supongo que se llama menos porque este juego solía darle miedo a la gente. Ya que en la época la gente no estaba tan acostumbrada a este tipo de cosas. Y menos para el público que iba dirigido. Coño, vale, pero a qué mente enferma se le ocurre esta porquería de juego. Este concepto putrido. Y no, no me vengan con sus cosas, Etchi. De que, hombre, hecho, yo he mirado por y no me han causado nada. Esto Etchi de mierda. Pero en fin, Tipsy no era el único que murió de causas desconocidas. Sino que también teníamos a Lala. Este Teletubbie era más amable y la más cariñosa de los Teletubbies. Hasta el punto de cuidar de ellos. Y es el primer Teletubbie que encontramos muerto en el juego. La cual está vestida de amarillo. Pero a este Teletubbie podemos verlo en la costa. Acostada en el piso. Pero con el detalle de que no fue decapitado como al anterior. Sino que este tiene muchos golpes. Incluyendo así sangre por todos lados. Al lado de este Teletubbie podemos ver una Teletubbie papilla. La cual, si nos acercamos, Lala va a pararse. Y nos va a tirar un top 10 momentos Jumpiscare número 1. La cual, esto en realidad nos está diciendo de que Lala realmente no estaba muerto. Porque no, no se trata de literalmente una aparición fantasma o algo así. Sino que simplemente estaba muy malherida. Aunque momentos después va a volver a acostarse para morir definitivamente. Probablemente de una pérdida de sangre. Y por si aún dudan, esto va a cobrar significado mucho más adelante. Ya que estos sucesos están atados a las historias que continúan después de Slendytubbies 1. Y como últimos Teletubbies podemos encontrarnos a Paul. Este era el más chico y joven de los Teletubbies. Comumente conocido como la última víctima. O hoy en día sería como mejor conocido como el Teletubbie rojo impostor Among Us. En esta muerte, Paul está colgado de un árbol. Y podemos ver que su cara carece de facciones faciales. Y lo único que podemos ver son manchas de sangre por todos lados. Aunque también, su televisión está rota por algún motivo. Y se nos revela que Tinky Winky hizo esto en su camino hacia la locura. Y no después. Tinky Winky es el mayor, el más alto y el más inteligente de todos los Teletubbies. Y sin duda, también es el más gordo. Su característica primaria es el color violeta. Ya sé que no estoy destacando ninguna antena, es que me la pela y tampoco tiene relación con nada. Aunque su cara, ya mutada, se asemeja a una especie de ente humanoide gris. Pero sin ojos y con una boca visiblemente grande y con dientes. De momento, desconocemos el causante de por qué Tinky Winky se volvió completamente loco y empezó a matar a todo el mundo. Pero lo que sí sabemos es que cuando se acerca a nosotros, nos va a dejar completamente sordos con un grito infernal. Obviamente, mientras se teletransporta violentamente. Mirarlo continuamente o dejar que te atrape va a resultar en la muerte, perdiendo así la partida. Y ahora, ya sé que te dejé con más dudas que la mierda. Como por ejemplo, se estarán preguntando al menos dos cosas. Una sería, ¿por qué sucedió todo esto en primer lugar? Y la segunda, ¿por qué solo Tinky Winky se volvió loco? Aunque seguramente tengan mejores preguntas, siento que estas dos van a ser más importantes porque las voy a poder responder más adelante. Ahora, en todo este quilombo hay dos personajes muy importantes. Los cuales, sí, lo aclaro por si acaso, están vivos. O sea que son seres vivientes. Y el más destacable es Nono. El cual es una especie de una aspiradora azul y el guardián principal de la casa de los Teletubbies. Tiene un temperamento bastante corto y muchas veces le molestan las payasadas causadas por los demás. Lo cual causa que él absorba la comida de los Teletubbies en forma de castigo. Nono puede ser visto dentro de la casa junto con Dipsy, el decapitado. Sin embargo, es el único personaje que se le fue perdonado la vida. Pero aún así, se le puede ver constantemente dando vueltas en círculos con humo saliendo de él. Esto puede ser por el pánico. Aunque también puede significar que Tinky Winky no pudo matarlo a él como a los demás. Forzándolo a tener un funcionamiento defectuoso para que no se meta en su camino. O también, puede ser que Nono pretendiera estar roto. Y por último, tenemos a los últimos personajes. Los cuales son una especie de easter egg. Pero a la vez son muy importantes para la trama. Así es, pequeños fan de Deletubbies. Estoy hablando de Opera GX. ¡Ey, vos! ¡Sí, vos! Estoy muy seguro de que tú ya usas el navegador que se te descargó con la computadora. Y si no, seguro te descargaste otro para optimizar más tu PC. Ya saben lo que voy a decir, ¿verdad? ¡Opera GX! Con Opera GX vas a poder hacer muchas cosas. Pero lo más importante es que vas a poder colocar todos los datos de tu anterior navegador en... ¡Opera GX! Es tan simple como dar un par de clics e importar todas esas horas de internet en tan solo dos minutos, papi. Y lo mejor de todo es que todavía se va a poder usar extensiones de Google. Como por ejemplo Adblock y otras cosas. Pero aún así se preguntarán, ¿por qué haría eso? ¿Por qué me cambiaría de navegador? Si es que con el mío estoy tan contento... ¡Opera GX! Opera GX fue diseñado para gamers. Y está súper optimizado. Utilizando GX Control vas a poder sacar todo el lag que genere esta pestaña. Y si pequeño niño venezolano, funcionan las compus del gobierno. Pero aparte de ser recontra optimizado, no por algo es considerado el mejor navegador del mundo. Porque también incluye GX Mods. El cual diría yo que es el punto más fuerte de esta página. Esta herramienta te ofrece una amplia variedad de modificaciones para customizar tu página como vos quieras. Pero también vienen con descargas de tan solo un clic hecha por usuarios. Las cuales pueden ser tanto como... Por ejemplo si te gusta el de Rick puedes hacer esto. O Berserk O Dark Souls O Minecraft Pero incluso hay mods muy generales para varios escenarios que a vos te gusten. Como por ejemplo un meme. Y repito, solo se descargan haciendo un clic. También puedes descargar las modificaciones por separado y hacer tu página aún más única. Yo hace más de año que lo uso y sigo teniendo un efecto de sonido muy satisfactorio. Pero ahora Opera GX es más inteligente todavía viejo. Con esto vas a poder hacer que te diga todo tu trabajo por vos. Por ejemplo resumir un artículo. Encontrar contenido relacionado. O lo que sea para terminar tu tarea mientras jugas un juego. Todo esto es accesible tan solo marcando el texto como ves en pantalla. O desde la barra del navegador. Así que deja de torturarte con otros navegadores. Y usa ya Opera GX. Los anunciantes. Y no, no estoy hablando de nuestro querido sponsor Opera GX. Sino más bien, son como una clase de trompetas grises con parlantes naranjas. Parece una tarta que se... Las cuales solo hay tres dispersadas por todo el mapa. Y siendo que este juego es Lost Media. No estoy seguro de encontrar videos de los tres anunciantes. Aunque voy a intentarlo. El primer anunciante se encuentra cerca de la casa de los Teletubbies. Y el árbol donde Poe está muerto. El segundo anunciante está cerca del primero. Pero el único detalle es que parece estar en el piso y con humo saliendo de él. Con lo que podemos asumir que bueno, está roto. Y el tercer y último anunciante está en las montañas. Y si el jugador se acerca a él. La trompeta va a hacer un cover de la canción What's Up de For Non Blade. La cual es una referencia al video de... De la época. Ya saben cual digo, ¿no? Así que esos serían todos los personajes y las pistas que tenemos de Les Deletubbies 1. Pero antes de pasar a Les Deletubbies 2. Hay un Lost Media. La cual es una película cancelada de Les Deletubbies 1. Y no, no es la película completa. Sino que solamente el tráiler. El tráiler solo consistía de unas imágenes con texto. Y básicamente explica cómo murieron todos los Les Deletubbies a mano de Tinky Winky. Exceptando bueno, a Poe. Que se quitó la vida antes. Sin embargo, todo comenzó con un Tinky Winky completamente normal. El cual ingirió una tubipapilla. La cual contenía una sustancia desconocida. Y se volvió completamente. Aunque aún así el tráiler salió como en 2013. Y obviamente fue completamente cancelado. Pero lo que vemos ahí es lo que se tenía pensado en el momento para Lore. Porque la historia continúa en... Les Deletubbies 2 Es una secuela directa de Les Deletubbies 1. La cual salió como por el 2014. Y básicamente es un juego parcialmente canon. Este es otro Lost Media. Ya que para descubrir la historia que habitaba en la página. Debemos usar otra página web llamada Wayback Machine. El cual es prácticamente un aparato para recuperar información de páginas. O cosas completamente eliminadas. Es como un transporte al pasado básicamente. ¿Ok? Ahora lo importante. En este juego la historia continúa 5 años después de los eventos. Que ocurrían en Teletubilandia. Vos como un Teletubi blanco intentaste averiguar que estaba pasando. ¿Qué está pasando? Y llegaste a la conclusión de que la tubipapilla estaba genéticamente modificada. Así que decidís viajar nuevamente a Teletubilandia. Que ahora es como una especie de pantano para recolectar más tubipapillas para tu investigación. Solo que esta vez encontrás una entrada secreta dentro de la casa de los Teletubis. Que nos da a un pasillo. Que mientras más investigas te das cuenta de que te encontrás con una especie de capa llena de tecnología avanzada y desconocida. Encontrás más tubipapillas en esta capa. La cual crees que está fresca y sostiene la verdad de lo que sucedió. Mientras buscas tubipapillas descubres que en esta capa crean genéticamente Teletubis. Los cuales controlan Teletubilandia. Esto explica a los anunciantes que anunciaban la vieja familia Teletubi durante el día. Y ahí empezás a creer que Tinky Winky comió una mala dosis de tubipapilla infectada. Y de ahí empezás a creer que los Teletubis no nacen. Se crean. Así que si, en esta secuela por fin nos explican algo importante. Y es la infección. Y que no solo fue parte de la locura de Tinky Winky. Sin embargo, olvida todo lo que te dije porque el verdadero lore y además canon empieza en... Salida en 2017, el Teletubis 3 fue una explicación y un cierre a todo el lore del Teletubis 1. Básicamente en este juego vamos a experimentar toda la historia, pero desde el principio. Pero bueno, a diferencia de Teletubis 1 y 2, este cuenta con una campaña con animaciones y una narrativa que nos explica todo. Porque sí, la historia de Teletubis 2 no es nada más y nada menos que el plot explicado en la página de SeaWorld que ya no existe. Ya que el gameplay sigue siendo como el Teletubis 1, de buscarte papillas y comerte un jumpescare de un mono raro. Aunque obviamente destaca que este tenía nuevos enemigos y nuevos mapas que voy a mostrarles a continuación. Pero aún así, dentro del juego no se nos es explicado como tal el lore. Así que volviendo al Teletubis 3, la campaña en la cual está basada la historia de este juego se inspiró en la película la cual nombró anteriormente que había sido cancelada, llamada Teletubis la película. La cual había sido cancelada en 2013. Esto sucedió porque hubo una falta de recursos y tiempo muy grande. Pero eso quiere decir que en este juego empezamos, así es, antes de que Tinky Winky haya sido infectado. Pero antes de empezar, les tengo que explicar algo bastante interesante de este juego. Es la segunda vez que rajó el Teletubis 3, específicamente para grabar este video, y me di cuenta de que haciendo algunos cambios en algunas decisiones, podés cambiar la ruta del juego por completo. Así que voy a intentar decirles todas las opciones posibles sin spoilear nada importante. Así que si sos un fan del Teletubis 3 y ves que me salteo alguna parte específica, tenedme paciencia, pibe, capaz me lo estoy salteando para un mejor momento. Pero ahora sí, empecemos con la historia de Teletubis 3. Para empezar, el juego me pidió una actualización, la cual si le das a actualizar ahora, te va a mandar una página, la cual tiene error 404 not found. Literalmente no sé qué le pasó al creador de literalmente borrar todos sus proyectos. Y tampoco sé qué será exactamente esta supuesta actualización. Tampoco encontré nada, ya que literalmente descargué el juego de la mismísima página oficial. Pero en fin, continuemos. Lo que vamos a ver a continuación es el único prólogo que existe en toda la saga. Así que presten atención. El título es una referencia, y nos revela a la vez, a que Tinky Winky era bueno, con una foto de él mismo en el fondo, en su forma ya infectada. Lo que vamos a leer a continuación es una mezcla de lo que leímos en el Teletubis 2, junto con la película mencionada anteriormente que nunca salió. En una tierra distante, yacen máquinas subterráneas, creadas por lo desconocido, capaces de crear formas de vida. Estas máquinas han estado creando criaturas conocidas como Teletubis, por cientos de años. Las máquinas funcionaban en una guardia subterránea secreta. Una de sus creaciones, conocidas como el guardián Teletubi, quien tenía un pelaje blanco, fue diseñada para monitorear un grupo de pruebas de cuatro Teletubis en secreto. Ellos eran conocidos como Tinky Winky, Dipsy, Lala y Po. Los cuatro Teletubis vivieron juntos en una casa, como un domo en un paisaje encajonado conocido como Tierra Principal. El grupo era como hamsters en una jaula, sin saber que estaban siendo monitoreados en una área fija. También vivían como una máquina artificialmente inteligente, conocida como Nono. El guardián Teletubi monitoreaba el comportamiento de los grupos y lo documentaba en una base de datos. Se aseguraba de la salud de los grupos y de que el mismo no deje el área. Tras los años, el guardián desarrolló un fuerte vínculo con el grupo, disfrutando verlos, a pesar de que el grupo no sabía la existencia del guardián. Y un día, las cosas salieron horriblemente mal. Aunque mucho texto, lo sé, este prólogo nos da un trasfondo del protagonista del anterior juego, el cual ahora se le es reconocido como el guardián Teletubi. En donde podemos ver que no solo su trabajo era monitorear los Teletubis, descubriendo así su origen, sino que también descubrimos que los cuatro Teletubis conocidos no son los únicos, sino que hay más Teletubis en existencia. Un dato también importante es que de cierta forma el guardián tiene cierto pego a los Teletubis de tanto mirarlos. Básicamente es un acosador y probablemente un pedo. Y el juego comienza por fin, en donde podemos ver a Po tranquilamente en la orilla. En donde aparecería Nono por primera vez. Y algo muy importante es que podemos ver que este juego es una copia directa a los juegos de Telltale Game. Muy mal, Seaworks, muy mal. Pero igualmente, no te preocupes porque tome la decisión que tomes, el final siempre es el mismo, en algunos casos. Pero eso lo dejaré para más adelante. Pero igualmente, para hacerlo más gracioso, los personajes van a usar Madafucking Locuendo TTS 7. Hola, Nono. Saludos, Po. ¿Por qué estás aquí afuera sola? Todos te extrañan. Lo que hago aquí no es de tu incumbencia. Tú eres de mi incumbencia, estoy aquí para ti. Lo siento, no quería ser grosera. Todo está pergonado. Deberías ir a casa, no has comido hoy. Sí, ya cabe aquí de todas formas, vamos. En realidad, me quedaré aquí un rato. Está bien, nos vemos luego, Nunu. Después del diálogo, podemos ver una versión mucha más avanzada de la Nituis. No solo mejoraron gráficamente, sino que a nivel de detalles con esta intro, el creador quiere demostrar todo el trabajo que le dedicó su proyecto desde que salió en 2012. Y ahí también podemos ver al guardián por primera vez en su escondite. Aunque después de esta intro completamente motivadora, podemos ver que el juego es, sin duda, un juego de Teltel Game. Que bueno, para quienes no conozcan los clavores de Teltel Game, hicieron el juego de The Walking Dead. Pero básicamente, en este prólogo, nuestro protagonista no es el guardián, sino que es Po. El cual había sido colgado del cuello en el Nituis 1. Pero en fin, nuestro objetivo acá sería básicamente juntar a los Teletubis. Y para que vean que literalmente hay muchas opciones del juego que no importan. Cuando le hablé a Tinky Winky, el antagonista del primer juego, eligió una opción que decía fuera de mi camino. A lo que después, Tinky Winky se ofenderá y aún así nos va a seguir. Pero aún así, si nos ponemos a hablarle a Lala, la cual había sido completamente golpeada y sangrada en el Nituis 1. La veremos un poco desanimada por algún motivo. El cual, si les preguntamos, nos dirá que tuvo un mal sueño. En el cual, a los Teletubis les pasaba algo malo. Así que, para hacerla sentir mejor, pateamos su pelota 10.000 millas a la redonda. Para que nos deje de romper las pelotas. Top 10 juegos donde tus decisiones importan. Que por cierto, igual no lo va a ignorar, simplemente te va a decir que de todas formas no quería jugar con la pelota. El objetivo del prólogo sería básicamente hacer unas tuipapillas. Que para eso está Dipsy ahí. El cual nos va a servir básicamente de tutorial. Pero aún así, tiene un diálogo que es bastante interesante. Y los quiero remarcar. En el cual, si le preguntamos sobre su sombrero. Nos va a decir que no sabe dónde está y que eventualmente lo encontrarán. Y si recuerdan bien, es el guardián el que tiene el sombrero. Ya que, bueno, supongo que de cierta forma le tiene aprecio. Pero en fin, después de arreglar la máquina de tuipapillas. Y darle una tuipapilla a cada uno, incluyéndolo a Poe. Pasarán aproximadamente 10 horas. Y estaremos en la cama junto con los demás teletubbies. Solamente que Tinky Winky se va a levantar. Y nos tirará un jumpescare. Que hizo que deje de jugar este juego. Literalmente hace 7 años. Aunque tampoco tengo tan bien. Pero lo que está sucediendo en realidad. Es que Tinky Winky rompió la máquina de hacer tuipapillas. Para luego irse a la mierda. Y acá podemos ver a dos opciones muy importantes. Una sería despertar al resto para ir a buscar a Tinky Winky. Lo cual es una decisión que va a tener consecuencias. Pero aún así me la quiero guardar para el momento más indicado. Y la otra sería simplemente ir a buscarlo solo. Ah, bueno, básicamente en estas partes son unas caminatas extremadamente largas y aburridas. Así que me las voy a saltear. Para básicamente finalizar el prólogo por completo. Así que, cuando terminamos de caminar. Podemos encontrar a dos opciones. Que realmente no importa cuál tomes primero. Pero esto va a tomar un significado cuando lo explique más adelante. Pero en la primera encontramos la primer tuipapilla. La cual Po se cuestiona a sí mismo de cómo mierda llegó eso ahí en primer lugar. Lo cual tiene razón. Pero asumiendo que Tinky Winky rompió la máquina de hacer tuipapillas. Suponemos que fue el mismo el que la esparció por todos lados. Y bueno, supongo que es lógico, ¿no? Pero igual, esto va a tener una explicación. Y va a tener sentido más adelante. Pero después de eso, tenemos que dirigirnos hacia la costa. Porque es donde supone Po que Tinky Winky va a estar. Y al encontrarnos lo de espalda. Nos damos cuenta de que ya había sido infectado. Así que nuestro objetivo es correr hacia la casa de los Teletubbies. Pero la camioneta es tan larga. Que parece ese meme del Red Dead Redemption 2. En el cual Artur se va corriendo básicamente en velocidad por dos. Pero al llegar a la casa, nos damos cuenta de que Dipsy ya había muerto de la misma forma que en el Teletubbies 1. Y se nos muestra un flashback del guardián viendo la escena completa. Aunque algo muy importante es que cuando fuimos a la costa para ver dónde estaba Tinky Winky. No vimos rastros del ala ni siquiera en la casa. La cual se encuentra durmiendo gracias a que no la despertamos. Pero entonces Po, al darse la vuelta, se da cuenta de que Tinky Winky estuvo detrás de él todo este tiempo. Y seguramente si no jugaste a los Teletubbies 3, estarás diciendo. Si, por fin va a empezar el terror y vamos a tener que encontrar a las Teletubbies 1. No. De todas las cosas que te podrías imaginar que tendrías que hacer en este momento. No te las imaginarías. Porque literalmente tenés que hacer unos Quick Time Events para escapar de Tinky Winky. No te estoy jodiendo. En serio, no entiendo por qué mierda hay que hacer Quick Time Events. Encima que son medio retras. Porque cuanto más avanzás en este escenario te vas dando cuenta de que va perdiendo la seriedad cuando ves a Po. Que básicamente sale volando cuando intenta saltar un puto tronco. Que por cierto, no es como el típico juego de Spider-Man en el cual si te molís pasa algo distinto. Simplemente... Aparece Tinky Winky todo duro atrás tuyo mientras tenés una animación de muerte parecida al GTA San Andreas. Pero en fin, después de todo este Time Quick Event nos encontramos muertos. Igualmente. Pero esta vez en el árbol donde él termina colgado. Así que no entiendo por qué mierda te hacían reiniciar todo el evento cuando morías y te vas a terminar muriendo igual pero en vez de... En un árbol. Pero aún así empezamos un nuevo capítulo. El cual se llama... Ha comenzado. Tinky Winky asesinó a Po y el resto de sus amigos. ¿Crees que las papillas son responsables de sus ataques? Usas tu computadora en un intento de contactar a otros Tubis en la estación de satélite. Pero sin éxito. Sin ningún retraso preparas un plan para encontrar todas las papillas infectadas antes de viajar a la estación de satélite. Está en ti encontrar la verdad. En este texto podemos ver que por fin vamos a por jugar en el de Tubis 1. Pero momentos después aparecemos en otro escenario en el cual vemos que el guardián perdió el contacto con la estación de satélite. La cual bueno, va a ser muy importante más adelante. Pero antes nos hacen hacer un puzzle, el cual es medio necesario, porque no vemos ningún otro puzzle en todo el resto de la saga, para conseguir la cámara de visión nocturna. Después de completar todo el puzzle y encontrar la bóveda secreta en donde se encuentra tan solo una puta cámara de visión nocturna de los coj... Las luces se van a apagar. Wow, que conciencia hermano. Pero igualmente, esta es mi parte favorita del juego. Porque es una parte la cual te causa un poco de miedo a lo desconocido y aparte te causa mucha tensión. ¿Por qué te estarás preguntando? Dejame explicarte. Acá vamos a enfrentarnos a unos bichos, los cuales aparecen en el de Tubis 2 en el mapa Secret Lair. Y básicamente como el espacio es muy cerrado y hay varios de ellos, tenemos que ir agachados mientras la cámara se glitchea cuando están cerca de nosotros. Aunque esta sección es bastante fácil cuando la aprendes, la primera vez me mantuvo bastante tenso. Pero en fin, luego de esto salimos por fin a la superficie, en la cual vemos a 4 opciones distintas para dirigirnos y encontrar las tuipapillas que Tinky Winky dejó en el suelo. Que según la excusa del guardián, mientras más pronto consiga estas papillas, más pronto podrá buscar ayuda en la estación de satélite. No sé cómo carajo funciona esa lógica, pero bueno, simplemente podría dejar las papillas ahí, si están todos muertos ya, ir a buscar ayuda igual, ¿no? Cada una de las localizaciones las conocemos porque son las muertes del primer juego, exceptuando el lago, en donde no encontraremos a Lala ni siquiera por algún motivo. Y la cueva, donde nos encontraremos a Tinky Winky, el cual se va a transformar en un gigante causada por la mutación de las tuipapillas. Pero lo más importante es una decisión completamente crítica, y es que podemos dirigirnos hacia la cueva o hacia las montañas. En donde jugaremos en dos mapas completamente distintos, y para jugar el mapa opuesto tendríamos que rejugar el juego, pero no se preocupen que les voy a mostrar los dos mapas y sus lores. Si nos dirigimos hacia las montañas, podemos ver un texto bastante simplejo que nos resume lo que sucedió. En el camino nos encontramos un poco de tuipapilla completamente congelada, y un árbol cortado y caído que nos explica también que nadie ha estado en la montaña por años. También dice que escucha algunas voces, aunque esto no sería nada más ni nada menos que el puto Yeti, pero parece que el guardián no está muerto, ya que está siendo arrastrado por la criatura. La cual, no importa lo que le digamos, no nos va a responder de ninguna forma, terminando sin la cinemática. ¡Suéltame, malpareo! Y de ahí nos despertamos en un lugar medio sangriento, y podemos tener una conversación con un robot llamado 437, el cual fue creado por máquinas de inteligencia artificial. Y el robot nos explica que la criatura que nos noqueó, nos trajo acá para cortarnos en pedazos, para bueno, cocinarnos y comernos. Al intentar irnos, el androide nos amenazará diciendo que le va a decir al Yeti a donde nos dirigimos. Y ahí empieza una persecución en la cual tenemos que escuchar bien de dónde vienen los sonidos para ir del lado contrario. Pero si retrocedemos un poco, y escuchamos lo que tiene que decir la unidad 437, nos va a explicar un poco el lore del Yeti y algunas cosas más. ¿Quién eres? Soy la unidad 437, un troide creado por las máquinas. Mi directriz original era asesinar al señor antes de que escape de la tierra principal. Sin embargo, una vez que encontré al señor Sawyer que no podía derrotarlo. En ese momento Sawyer que tenía dos opciones, ser huir o ser destruido. Decidí ser huir. Ahora mi directriz es crear follata para mantener cálido al señor. ¿El señor? ¿Te refieres a esa cosa que me trajo? Como pudimos escuchar bien, su trabajo principal era asesinar al señor. O sea, al Chetitubi. Pero el fallar se terminó convirtiendo en su esclavo. También al irnos, se negará a venir con nosotros, diciendo que no quiere fallar a su directriz nuevamente. O sea que más que un esclavo, quiere redimirse como un androide. Pero aún así, las demás opciones de diálogo simplemente nos va a decir que nos quiere cortar para después ser comidos por el Chetitubi. Pero si continuamos de donde lo dejamos antes, tenemos una puerta con un candado, el cual abrimos con esta tubería de acá. Para luego encontrarnos nuestra cámara de visión nocturna, donde el Chetit nos había atacado antes. Y así, podemos pasarnos esta zona en menos de 5 minutos. Y ahora, pero no menos importante, tenemos la peor y más difícil zona de todo el juego. La cual, por fin podemos jugar al juego como si estuviéramos en un juego de terror. Esta fue mi primera opción la primera vez que jugué. Simplemente es un laberinto enorme que está lleno de lugares sin salida y demás cosas que no voy a profundizar. Porque la verdad, bueno, es un poco mierda. Pero ¿por qué decidí hablar de las cuevas cuando es un lugar básicamente mierda? Si bien esta sección es lo más cercano a lo que tuvimos en el Chetitubis 1 y 2, lo que esconde son varias piezas de información bastante importantes. Las cuales están escritas en notas de un diario de algún Teletubi. ¿Qué les voy a mostrar a continuación? En la primera nota, cronológicamente, podemos ver algo escrito en un crayón de color azul. Lo cual nos va a decir lo siguiente. Día 1. Hoy decidí escribir un diario para contar mis aventuras con los mejores amigos de toda la vida. Estos tipos con bata nos trajeron papeles y crayones. Entre paréntesis, lápices de colores de cera. Para dibujar lo que queremos. Y dibujamos el mejor trío de amigos. Son mis únicos pero mejores amigos y los amo. Escucho tipos con bata, debo esconder el diario. Me castigarán con electricidad si lo descubren. En este día, podemos ver que de alguna forma algún Teletubi encontró un diario para escribir. Que en realidad, son hojas y crayones que los mismos tipos con bata les dieron. Pero lo que no entiendo, es por qué los tipos con bata, si lo descubrían, le iban a hacer algo. Es decir, ser castigados con electricidad según él dijo. Y nos podemos dar cuenta de cómo está escrito la palabra find out en el diario. O sea, traducido al español, se diría, lo descubren. Que el Teletubi lo escondió muy rápidamente mientras estaba escribiendo. Pero más tarde podemos encontrar un dibujo. En el cual podemos ver a tres Teletubis. Estos, gracias a sus colores y antenas, podemos darnos cuenta de quiénes son. Se trata nada más y nada menos que Claytubi, el Teletubi de la cueva. Jet y Tubi, el de la montaña. Y uno nuevo que no vamos a ver en este juego, que se llama Maze Tubi. Que es un Teletubi que se encontraba en los laberintos de Slendytubis 2. Pero los mismos los podemos ver en su versión antes de que sean transformados. Después encontramos otra nota, pero esta vez la nota va a estar rota. En la cual saltamos del día 1 al día 22. Y dice lo siguiente. Aún no descubrieron el diario, pero no sé cuánto más puedo ocultarlo. Casi lo encuentran la última vez. En fin, las pruebas han sido dolorosas últimamente. Me hicieron, por algún motivo, aunque sea obvio, podemos ver imágenes rotas. Las cuales tienen escrito cosas que dejan mucho a la imaginación. Pero aún así, en el día 22 nos explican que básicamente están experimentando con ellos. Y de una forma muy dolorosa. Aunque lo de que las hojas están rotas, se nos es explicado poco a poco. Por ejemplo, como en esta nota rota de acá. La cual dice, deja de romper mi diario. Aunque mucho no sé cómo funciona esto. Porque no sé cómo es que él estaba escribiendo mientras le rompían el diario. Pero bueno. Pasando a la siguiente nota. Día 54. Encontraron mi diario. Y lo arrancaron a pedazos. 22 días tirados a la basura. En otras noticias, 53 se ha estado sintiendo enfermo. Se siente terrible. Pero los tipos combatant no ayudan. Esto es triste. Espero que se mejore. Me pregunto cuándo nos darán nombres reales. Esto nos explica un poco los saltos grandes entre los días. Y también las páginas rotas que vimos anteriormente. Que bueno. Fueron arrancadas por los mismos científicos que están experimentando con ellos. Pero acá nombran a 53. El cual, según la comunidad, se trataría de nada más y nada menos que el teletubie de la cueva que nos está persiguiendo. El cual, bueno, no te nombré. Pero es un teletubie el cual tiene una garra. Porque sí, también es conocido como cloud tubie, como te mencioné antes. Y que tiene una mancha de sangre en el ojo. Probablemente, según la comunidad, hecha por los mismos científicos con la electricidad. Pero en otra de las notas, podemos ver una nota que nos diría. Aquí vienen. Ayuda. Vieron mi diario. Esta nota cortada, nuevamente, parece que fue la última vez que vieron el diario. Aunque no tiene mucha relevancia, ya que la siguiente nota que vamos a ver es confirmada como la última nota. Y podemos ver que está escrito el día con varios signos de interrogación. Y dice lo siguiente. ¿Qué día es? ¿Se han ido? ¿Se ha convertido en un monstruo? Se escaparon y podría no verlos nunca más. Los extraño. Oh, Dios. ¿Qué está pasando? Y bueno, ahí vemos un texto en rojo, hecho con sangre, que dice Run. O sea, corre. Pero bueno, como ven acá, pueden haber dos teorías que pueden decirnos quién es el verdadero autor del diario. Para empezar, en el primer dibujo, en el que vemos a los tres teletubies juntos, podemos ver a tres tipos de colores distintos. Uno, el cual es el azul, es el dibujo del jetetubie, el cual habita en las montañas frías. Este normalmente se le considera el autor del diario, ya que normalmente, cuando uno se dibuja a sí mismo, utiliza los mismos colores con los que escribe. Y aparte, este es, canónicamente, el último en mutar. También, en la última nota, podemos ver que escribió Run, pero está escrito con sangre. Y no fue ni nada más, ni nada menos, que el jetty. Ya que es el único que tiene sangre en las manos en su modelo original. El otro teletubie creo que no aparece en este juego, ya que como mencioné anteriormente, es un teletubie el cual aparece en un laberinto de Slendytubies 2. Pero en fin, después de todo este quilombo con las páginas, podemos encontrarnos otro Quick Time Event en el cual tenemos que esquivar a Cloud Teletubie hasta la salida. Y así es como pudimos salir a las afueras. Así que por fin pudimos escaparnos de estas adversidades, solamente para encontrarnos lejos de nuestro destino final. Pero al lado de una fogata, podemos encontrarnos a Lala, la cual, previamente en Slendytubies 1, estaba muerta en el suelo. Pero este cambio brusco tiene que ver con una decisión que hicimos al principio del juego, que voy a comentar más adelante. Para empezar, Lala no nos conoce a nosotros, y escapó de todo el conflicto previo para así sobrevivir. Con lo cual, ella se va a ver bastante molesta al vernos. Así que yo le pego una piña, para que, bueno, se relaje un toque, ¿no? Pero bueno, en esta parte, prácticamente le decimos que somos el guardián, y posterior a eso, le explicamos todo lo que sabemos. Me ordenaron verlos a Tinky Wiki, Dixie, Poyati. Estaba destinado a prevenir que las cosas salgan mal, como prevenir que cualquiera de ustedes salgan de la tierra Teletubie. ¿De qué estás hablando? Cada vez que alguno intentaba salir de las tierras, nosotros borraríamos su memoria de lo que vieron fuera de las tierras Teletubie, y los arrastraríamos de vuelta adentro. Se supone que yo revisaría cuando eso sucediera. Sí, hay gente trabajando conmigo, pero eso es clasificado. ¿Nosotros? Esto no puede ser cierto. Porque no estábamos al tanto de esto. No podíamos arriesgar su seguridad. Podrían haber intentado escapar si se enteraban de que había algo más allá de las 00 montaña. Tú sabías. Tú sabías que esto iba a pasar. Sabías que algo andaba mal. Lo siento, pero yo me... Sabías que lo que sea que causó que Tinky Wiki se vuelva un monstruo existía. Ahora todos están muertos. Todos están muertos. Tú eres el único culpable aquí. No hiciste nada para evitarlo. Lala, por favor, escúchame. No tú, escúchame. Podrías haber hecho algo para prevenir esto. Pero preferiste quedarte en tu cueva acosándonos. No te importamos. Solo te importa tu estúpido trabajo. Si de verdad te importase te hubieras hecho cargo. No tenía idea de que esto pudiera suceder, ¿ok? Lo deduje cuando ya había sido demasiado tarde. Ven conmigo, descubriré qué sucede. Pero si no puedes calmarte mejor quédate. Tienes razón. Solo estoy un poco enojada. Todos están muertos. ¿Por qué te escondiste aquí? Escape de Tinky Winky antes de que me encuentre en la casa. Corrí hasta que encontré este lugar y me escondí. Luego de la explicación y la pequeña discusión que tuvieron. Nos explica cómo escapó de Tinky Winky. Y nos comenta qué pasó por la cueva donde estaba el monstruo marrón. El cual de alguna manera pudo se oír de manera exitosa. Pero también nos dice un detalle muy importante. Y es que nos dice que en este lugar no está asegurado por ninguna criatura tenebrosa. Pero si recuerdan el prólogo. Lala ya había comido una papilla infectada. Lo cual nos lo recordará ella misma. Y que también no se siente muy bien. Si avanzamos por esta área podemos encontrarnos una tubipapilla. La cual tendríamos que agarrar 8 más para, según el protagonista, que nadie más salga infectado. Pero en esta zona no hay absolutamente nada. Simplemente agarramos todas las tubipapillas. Mientras Lala está junto a nosotros todo el tiempo. Haciéndolo una zona tranquila y pacífica después de todo lo que tuvimos que pasar. Hasta que bueno, juntás la última tubipapilla y sucede esto. Bien, creo que esas son todas. La estación de satélite no está lejos de aquí. Vayamos. Y ahí se nos dan dos opciones distintas. Una en la cual matamos a Lala para que no se convierta. Y la otra en la cual la tenemos que dejar atrás esperando poder curarla después de la estación de satélite. Como la primera opción de matarla es bastante vacía, yo decidí dejarla atrás para que vean lo que sucede. Si nosotros hubiéramos elegido la opción de despertar a los demás, justo cuando Tinky Winky se estaba yendo, Lala nos hubiera acompañado en nuestra búsqueda. Y Dipsy se hubiera quedado durmiendo en caso de que Tinky Winky volviera. Pero en el punto en el que antes tomamos dos caminos diferentes, Lala decide ir a la costa y nosotros donde estaba la primer tubipapilla. Más importante aún es que si volvemos a avanzar hasta las afueras, podemos caminar libremente. Y en el lugar donde estaba Lala anteriormente en la fogata, no la encontraremos ni a ella ni en la fogata que vimos anteriormente. Así que si continuamos y agarramos la tubipapilla, podemos ver que Lala es el monstruo que tenía que estar presente en este área. Y bueno, en esta zona simplemente tenemos que conseguir las ocho tubipapillas. Pero en vez de que Lala no siga amablemente, no va a querer meter un palo en el culo. Si se preguntan qué pasa después de juntar todas las tubipapillas, nos la encontraremos frente a los pilares donde ella previamente se encontraba. Pero lo que sucedería acá es que tenemos que tirar la columna con una piedra para volver a ver las mismas dos opciones. Solamente que con Lala ya transformada. Aunque esta vez matarla parecería un poco más irrelevante ya que no es una amenaza al estar atrapada en los escombros. Aún así la opción de dejarla viva ya lo vimos, así que le tiro una piedra para que se acueste, bueno, un rato a dormir. Viajaste un largo camino, escapaste de esas criaturas en la guarida secreta, huiste de la nueva fase de Tinky Winky en la tierra principal. Hiciste tu camino hasta las afueras, encontraste a Lala, pero luego de todo lo que ocurrió hasta ahora, sigues vivo. Finalmente llegas a la estación del satélite. Al fin estoy aquí. Esta es la entrada a la estación de satélite. La estación va todo el camino a través de la montaña. Probablemente este sea uno de los capítulos más terroríficos de este juego, ya que por estadística habita en el lugar del bicho que más me dudaba en el Nendytubis 2, el cual era nada más y nada menos que Poe, el personaje principal que terminó arcado por su mejor amigo Tinky Winky. Yo incluso en su momento me habré quedado con esos sonidos de chasquido y gritos al verte, que encima está en un lugar muy claustrofóbico y oscuro, como la estación de satélite. Al entrar tenemos que saltar por una mina, que por algún motivo está situado al lado de la puerta principal en un interior, y nos encontramos cada vez por todos lados. Y una nota que dice, sal de aquí antes de que sea muy tarde. Pero más adelante nos vamos a encontrar con el centro secreto, en el cual encontraremos el final del juego. Pudiendo así, bueno, llamar al ejército y conseguir refuerzos. Aunque obviamente, bueno, está cerrado. Y nos van a obligar a ir con un ingeniero, el cual está muy mal herido, y nos va a decir que tenemos que pasar por un ducto para así encontrar una tarjeta. Pero de repente, cuando estamos pasando al otro lado, escuchamos un sonido de motosierra. Este se trataría de Dipsy, al cual le faltaba la cabeza. Oh no. Sí, bueno, es una excepción no ver a Poe en este lugar. En el Nendytubis 2, Dipsy también aparecía en el mapa del satélite. Pero en fin, continuemos para ver qué pasa. A los que no jugaron en el Nendytubis 3, les aseguro que no se esperan lo que va a pasar al final de este juego. Porque me sorprendió hasta a mí. Pero en fin, cuando volvemos del ducto y vemos al ingeniero que antes no se ha hablado, vamos a verlo, bueno, muerto. Pero ahí nos vamos a encontrar obviamente que a Dipsy, que bueno, vamos a iniciar una persecución, la cual no te van a decir qué hacer, pero es tan fácil como volver al principio y sacar este láser de acá para que suceda esto. Y ahí Dipsy muere. Pero bueno, dejando las bromas de lado, nuestro protagonista aparentemente no es ningún boludo, ya que va a agarrar la motosierra, la cual nos va a seguir mucho más adelante. Pero así mismo, llegamos al centro secreto, con la tarjeta que encontramos antes. Pero de ahí nos encontramos a alguien un poco peculiar. ¿Nunu? ¿Qué estás haciendo aquí? Lo estoy haciendo mejor. Hago las cosas mejor. ¿Tú hiciste esto? Sí. Cámbialos de vuelta. Eso es imposible. Quienes solían ser desapareció para siempre. Cuando consumimos papillas infectadas, nos morimos horas después. El consumidor despierta pero no como un ser huyente, está eternamente muerto. El consumidor ya no sinete emociones. Solo con el deseo de asesinar. Con el tiempo el consumidor comenzará a mutar. Se vuelven más fuertes, rápidos con el tiempo. Esta es la manera que las teletubbies veuen ser. Eh, eh, pongámosle pausa acá mismo. ¿Ven que tenemos una opción que dice voy a detenerte aquí mismo? Te voy a dar tan solo 5 segundos para que pienses lo que va a suceder. 5. Solo 5. Nos enfrentamos contra un anunciador. Los que vimos antes en el titubbies 1 que les dije que iban a ser importantes. Solamente que bueno, en su versión mejorada. Pero en fin, con él tenemos una pelea bastante ardua. Hasta que logramos matarle y nuestro protagonista tira uno de los mejores diálogos más duros de todo el cine. Quédate abajo. Pero finalmente pudimos llamar a los militares para nuestro rescate. Y así, finalmente salimos de la instalación a la espera de ellos. Pero justo pudimos agarrar a Nono. O sea, es una aspiradora. Lógicamente la vamos a atrapar, ¿no? Y ahí nos explica su plan malévolo de infectar a todos los teletubbies y modificarlos genéticamente para así poder modificar el mundo. A lo que nuestro personaje accede y entramos en una fábrica. La fábrica de tubi papillas. Junto al Poe que debería estar en el satélite a nuestro lado de forma muy dócil. Y Nono esperando para decirnos que quiere infectarnos. A la cual, si accedemos, obtendremos el final malvado. Ah, cierto. Se me olvidó decirles que bueno, este juego tiene cuatro finales. Pero vamos con el final canon en el cual tenemos que volver al punto anterior y mandar a la mierda a la aspiradora en vez de ir a la fábrica. Y ahí vamos a ver a... ¿Ese es Poe? No vas a pagarme. No permitiré eso. Poe mata. Así es, gente. Básicamente tenemos que matar a Poe al mejor estilo de Metal Gear Raventions. Pero lo que tiene de bueno esta pelea es que Poe no se transforma una vez, sino que dos veces. Hasta que lo matamos. Y junto a su muerte, matamos también a Nono. Terminando por fin este infierno. Pero podemos escuchar algo. El ejército que hayamos llamado, el cual nos es recibido por un soldado llamado Sargento Miles. Pero antes de poder hacer nada, vemos una invasión enorme de Slenditubbies. Los mismos que nos invadieron las alcantarillas anteriormente. Y así conseguimos el Good Ending. Ya sé que es un poco raro que bueno, este sea el final bueno, pero lo que yo interpreto que quiso decir el creador es que es el final canon, o el final verdadero también. Pausa. Y ahora, ya sé lo que vas a decir, pequeño niño fan de Slenditubbies 3. De hecho Starly, ¿te faltaron dos finales más? Pero bueno, no los quería nombrar, pero para que no se enoje ese sujeto volando de allá, les tengo que decir que son variaciones de los dos finales que vimos anteriormente. O sea que son una regretful ending, donde básicamente te arrepentís al último momento de ser infectado por Nono y donde Poe te tira al pozo de Tubi Papillas para que te infectes. Pero te rompes las piernas en la caída. Y después tenemos el más común de todos, que es el Bad Ending. Simplemente muriéndote en la última fase de Poe, vas a conseguir este final, donde simplemente los militares van a llegar y van a ver tu cadáver que... el cual la cámara va a ir alejándose del gran estilo de Breaking Bad. Volviendo al Good Ending, hay una especie de qué pasa después. Porque así es, este juego finalizó hace mucho tiempo y dejó un cliffhanger bastante grave, el cual sí va a ser explicado en un DLC donde no se sabía si íbamos a poder jugar con el Sargento Miles o el Guardián, pero junto al Sargento Miles. Pero la verdad de que a partir de este punto el juego ya es una fumada de las buenas, donde el juego quiere ser muy duramente Metal Gear Rising, te lo juro. Pero como el DLC básicamente, bueno, lo cancelaron, no voy a poner una mierda de información, eh. Bueno, que realmente es más por falta de tiempo ya que no lo encuentro en ningún lado, pero si te quedaron ganas de saber qué es lo que pasa después de Nenituis 3, podés ver la miniserie que hizo el mismo creador en su canal de YouTube. Pero te advierto, está grabado en una sesión multiplayer del Nenituis. Pero hablando de eso, sin duda el multijugador de este juego es otra historia. Bueno, si hablamos de canónicamente, podemos jugar la secuela de Nenituis 3 en el multijugador, pero básicamente sin lore. Pero bueno, al punto, Nenituis 3 trae experiencias muy únicas y compartidas, las cuales, bueno, hoy en día no pueden ser repetidas, pero son la verdadera experiencia de Nenituis 3. He visto que hoy en día básicamente rejuegan en Nenituis 3, pero en Roblox. Pero me gustaría que, no sé, hacer un directo en YouTube o algo así para que podamos jugar en Nenituis 3 de nuevo, para recordar esos buenos momentos. Pero en fin, gente, yo me retiro.